Si en los años 80 y 90 te gustaba buscar un buen lugar para divertirte, de seguro recordarás a la perfección lo siguiente. Desde pueblos y áreas temáticas hasta grandes atracciones acuáticas, Reino Aventura sería el parque de diversiones más importante que haya tenido la historia de la Ciudad de México, superando ampliamente a la Feria de Chapultepec, su principal competidor, o a Divertido Hiperimágico, el cual te conté su historia anteriormente. Esto gracias a sus grandes atracciones que hasta el momento serían impresionantes, e innovadoras. Reino Aventura fue un parque de diversiones localizado en el sur de la Ciudad de México, sobre la carretera Picacho a Jusco. La historia del parque se remonta a finales de los años 70, cuando los empresarios José Represas, Pablo Fontanet y Gaspar Rivera Torres, en colaboración con las autoridades del Departamento del Distrito Federal, comenzarían el gran proyecto de apertura de un parque de atracciones en la Ciudad de México, dado que querían emular a los grandes parques que se encontraban, por ejemplo, con Disneylandia. Aunque quizá no de las mismas dimensiones. Luego de llegar a un acuerdo con la administración del Departamento del Distrito Federal, se otorgó por 25 años, un terreno de casi 45 hectáreas a los empresarios. Esto, y con más de 900 millones de pesos de inversión, es como finalmente se abre al público, en 1982, el ambicioso parque de diversiones que llevaría el nombre de Reino Aventura. Sí, la promesa de abrir un enorme parque de diversiones en la capital mexicana se cumplió, y en menos de lo que se esperaba el lugar, estuvo repleto de familias y gente de todas las edades que pretendían conocer el lugar, así como sus principales atracciones, las cuales serían en lo particular, pueblos donde cada uno tenía una temática. Había pueblo vaquero, pueblo mexicano, francés, fantasma y para los niños un pueblo infantil. Si llegabas a este lugar, te llevarías grandes horas de diversión. Para ingresar a él, bastaba solo con adquirir el tan famoso pasaporte mágico, el cual tú tenías que pagar una cierta cantidad de dinero, y a cambio, te daban una tarjetita en la que tenías la posibilidad de subirte a los juegos y atracciones que quisieras, las veces que quisieras. Y qué mejor que promocionar al parque, con una mascota. El diseñador José Orozco crearía y daría vida al dragoncito rosa, Cornelio. Asimismo, éste se convertiría en la imagen de Reino Aventura, apareciendo en gorras, playeras, botargas y sobre todo en la publicidad de la televisión. Hablando de la televisión, era precisamente en este medio que el parque empezó a ser conocido, no solo con anuncios comerciales, sino que también empezó a acaparar algunos programas, sobre todo en el canal 5 que recordemos, era el canal de los niños de esa época. De hecho, Televisa le dio amplia cobertura al parque, apareciendo en diferentes programas de la época, como Chiquilladas, en un episodio grabado en 1983. También aparecería en un par de telenovelas producidas por la misma empresa. Además, en algunas canciones y videos musicales, como la canción Fin de Semana del grupo infantil Tim Biriche. Pero no bastó con tener grandes atracciones y mucha publicidad para llevar a Reino Aventura al éxito. En 1985, un cetáceo llegaría al parque. Se trataba de nada más y nada menos que la famosa orca Keiko, cuyo origen sería Islandia y su nombre japonés. Que, por cierto, su nombre significa afortunado. Algo raro, pero así sucedió. Aunque hubo demasiada polémica por su llegada a México que, incluso se dijo que fue traída de manera ilegal, en poco tiempo la orca comenzaría a ser la atracción principal de Reino Aventura. De hecho, en ese poco tiempo llegó a ser la imagen del parque desplazando al dinosaurio Cornelio. Hello darkness my old friend Fue tal la importancia de Keiko, que miles de familias se daban cita cada semana para ver su show. Esta popularidad generada, llevó a la pequeña orca al cine. En México, aparecería en la película Keiko en peligro en 1990. También, en algunas otras escenas de otros filmes mexicanos, en una de ellas con Chabelo. Pero la película más importante y emblemática para la orca Keiko sería Free Willy. Dirigida en 1993, Liberen a Willy sería su gran salto a la fama. Pero claro. Y mientras Willy hacía todas estas películas, y disfrutando de la fama que le había dado la película de Liberen a Willy y sus secuelas, el parque de Reino Aventura cerraría sus puertas parcialmente. Esto con el fin de llevarlo a una renovación. Ya habían pasado 10 años de su apertura y era justo que se sometiera a una gran remodelación. En 1992, el parque cerró al público durante unos meses para, posteriormente, volverlo a abrir bajo el nombre Nuevo Reino Aventura. Ese mismo año, abriría de nueva cuenta. Ahora, este prometía mayores atracciones y mayor diversión, conservando la misma esencia con el que el público lo conoció. De igual manera, con bastantes anuncios publicitarios en la televisión. Pero la diferencia ahora, es que la imagen de Reino Aventura, sería nada más y nada menos que la pequeña orca. Con su participación en las películas ya mencionadas, se ganó un lugar en el corazón de sus visitantes. Muchos acudiendo al parque principalmente para ver su espectáculo. Pero esto terminaría un par de años más tarde. Resulta ser que entre 1994 y 1995, la organización Free Willy Keiko Foundation comenzó una campaña para realizar la liberación del cetáceo del parque de diversiones hacia su hábitat natural. Por ello, y tras la recolección de un montón de firmas, Reino Aventura donaría a Willy, o sea Keiko, para después trasladarla a Oregon, Estados Unidos. La madrugada del domingo 7 de enero de 1996, miles de personas se dieron cita en las calles, para poder despedirse de la orca, que le dio a muchos un increíble espectáculo por años. Desde las instalaciones del parque en Picacho a Jusco, posteriormente en avenidas como Anillo Periférico Sur, Canal de Miramontes, Fray Cervando y la avenida Angares. Esto, durante su traslado desde el parque hasta el aeropuerto, pese a que fue a horas de la madrugada, las personas no podían perder la oportunidad de despedirse de la orca y así recordar sus últimos espectáculos en México. Fue una emoción muy grande ver a la orca que conmovería a todo México. Pues aquella madrugada en la que se trasladó a la orca desde Reino Aventura, se terminaría un ciclo y una historia dentro del parque de diversiones después de 11 años. Aunque su última aparición en la televisión mexicana fue precisamente en una telenovela del Canal 2, llamada Azul, transmitida precisamente el lunes 8 de enero y contando con 55 episodios. Las grabaciones se realizaron dentro de Reino Aventura meses antes de la partida de Keiko a Newport, Oregón. A pesar de ya no contar con Keiko, Reino Aventura siempre tuvo de qué hablar y aún seguía siendo el parque de atracciones preferido por todos. Todos y cada uno de los niños que lo visitaron pueden presumir que gozaron de buena infancia. Pero lamentablemente, no todo fue diversión en Reino Aventura. En uno de los juegos más atractivos del parque, el Enterprise, sucedería lo que nadie quisiese imaginarse en un día de diversión. El mecanismo del juego consistía en un disco con góndolas que giraba a gran velocidad hasta quedar totalmente en su eje vertical, haciendo que los pasajeros quedaran de cabeza gracias a la fuerza G. Un día, el juego operó con normalidad, pero de repente, el sistema hidráulico falló en ese preciso momento, provocando que la estructura cayera a gran velocidad impactando contra el suelo. El accidente provocó que algunas personas fueran hospitalizadas urgentemente. Algunas más resultaron con heridas leves y tuvieron que recibir atención médica. Pese a esto, el accidente no pasó a mayores, pues la versión oficial aseguró que solo hubo lesionados. Días después, Reino Aventura reabriría al público, aunque este se vio envuelto en una nube negra de la cual parecía no tener fin. La imagen del parque no quería verse afectada, por lo que los dueños pretendieron hacer la venta de las instalaciones, pues muchos especularon que su venta se debió precisamente al accidente. En 1999, la estadounidense Premier Parks, la compañía dueña de los parques de diversión, Six Flags, anunció la compra de Reino Aventura. Con esto se terminaría la historia de uno de los lugares más asombrosos que haya tenido la Ciudad de México en su historia. En los primeros meses, la Premier Parks operó el parque con la marca de Reino Aventura, pero en breve se cerraría para rehabilitarlo y convertirlo finalmente en el nuevo Six Flags México, el cual prometía mejores y más llamativos juegos mecánicos, nuevos espacios y la diversión totalmente garantizada. El año 2000 marcaría su fin, pero solo bastaron unas semanas y una inversión de casi 40 millones de dólares para que ahora nos dejara un lugar que promete ser igual de asombroso que los días de gloria que tuvo en los 80. Ahora sería conocido como Six Flags México, pero muchos se quedarán con los buenos recuerdos de Reino Aventura, la Orca Keiko y las grandes atracciones del parque de diversiones al sur de la ciudad. ¿Tú llegaste a visitar el viejo Reino Aventura? Cuéntame cuál era la atracción que más te gustaba visitar. Seguramente, después de ver esto, te volviste a sentir como niño otra vez. Reino Aventura